hola amigos como están el día de hoy les voy a enseñar cómo escribir cuentas de otros bancos por el portal la vivienda listo entonces para ello debemos ingresar a nuestra página con el documento y la entrada personal bueno acá ingresamos bueno entonces acá estamos en la página principal y nos vamos a ver donde dice cuentas acá en cuentas vamos a ir acá a este lado izquierdo y le vamos a dar clic donde dice escribir acá en escribir dice escribir cuentas y depósitos electrónicos para transferencias escribir david plata recarga servicios visto que vamos acá en cuentas cuentas de vivienda de otros clientes acá escribimos las cuentas de viviendas de otras personas sí y acá de otras entidades financieras listo entonces acá nos vamos a hacer la inscripción bueno entonces acá son estas pues unas cuentas que están activas y aquí donde dice adicionar tú te das cuenta que está ok para hacer transferencia cuando te dice que está activa listo es aquí vamos a dar clic en adicionar acá en adicionar tú ya colocas el banco sí el banco que al cual vas a hacer la transferencia si es a la vela sí sí es cuenta de ahorros cuenta corriente el número el producto con la cédula de ciudadanía o ni si aquí pueden escogerse en mi número de identificación si es mi recuerdo en colocarle ni o si es cédula de ciudadanía y nombre un alias para que ustedes lo recuerden acá en escribir damos clic en escribir y aproximadamente el día siguiente ya pueden verificar cuando esté inscrito pueden hacer su transferencia desde acá acá le damos clic en transferir sí entonces aquí ya dices a cuentas y depósitos electrónicos de las entidades financieras en colombia listo entonces aquí elige la cuenta donde vas a hacer la transferencia sí y acá ya eliges la cuenta inscrita o sea la cuenta debe aparecer acá listo mucho cuidado cuando vayan a hacer la transferencia de que aquí se apresa la cuenta a la cual va a hacer la transacción bueno amigos eso es todo espero les sirva de mucha ayuda